No me tires un besito, muérdeme la boca que lo necesito, tu estilo de vida me ten alocao Me quita el estrés y vivo enamorao Solo tenemos que confiar, no paremos de caminar Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me podéis seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y recordad que en el primer comentario fijado dejo mi último videoclip Para que podáis ir, podáis disfrutar, podáis comentar y podáis todo compartirlo que os va a gustar mucho Aitana, Emilia y Petazeta, ¿quieres? Ya ha salido desde hace ya unas semanitas, no la he escuchado porque quería reaccionarla Y vamos allá Ya, se han quemado un poco esas tostadas Yo Un momento, antes de empezar, vaya junte, eh Aitana, Emilia y Petazeta Y no he escuchado nada en Instagram ni nada de esta canción Como que no... Como que no ha tenido un despegue de tipo Nati Peluso con Bizarrap, ¿sabes? Pero el junte es brutal De saber cómo besas Y me marea Que siempre de vueltas en mi cabeza No hice la tarea de olvidarte No Porque siempre fui mal estudiante No Hostia, el bombo más seco, eh Pum, 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 pum ¡Eh! Uf, cómo me mola Cuando ha roto, sin más el estribillo, la verdad Pero el cambio de instrumental, brutal Déjame subirlo ahí Bueno, tiene su gallete, eh Pero esto, esto Mira, 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 mira ¡Oh! ¿Cómo entrará Petazeta aquí, chaval? ¡Oh! No me lo creo No me lo creo Envidia, mami Dios Ahora Guapísimo este trozo Guapísimo No, no, no Es que de verdad que me flipa El junte Aitana, Emilia Petazeta, tío Te lo juro Que creo que es de las mejores Combinaciones que se pueden hacer Te lo juro, eh Y Petazeta O sea, es que Aitana y Emilia Sería como una combinación Que diría ¡Qué guay! Como me mola que se hayan juntado Pero es que el ingrediente De Petazeta, tío Bueno, a ver cómo lo hace Que a lo mejor tengo el high muy alto ¡Chao! Me mola en el instrumental, eh Pues, puedes ser más atrevido Y yo lo sé Dime si te atreves Atrévete a algo conmigo Conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevido Y yo lo sé Y si tú quieres volver Mami, dime Y te llevo de viaje Tú estás pa' pasarla rico No llevamos ni equipaje Contigo sale el sol Y se van todos los males Baby, por la condición Y yo te demuestro que vale Vente, dale, mami, vente No quiero presionarte Pero tus ojos no mientes Vente, dale, mami, vente Quiero bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que es un más Que la vida lo que pide Oh, no, 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 no Primero análisis de BetaZ El rapeo... Un 5, ¿no? Tampoco me ha dicho mucho Joder, con el flow que tiene BetaZ Pero cuidado Cuidado ¿Por qué lo escucho? No lo escucho muy fuerte En los auriculares A ver si es que tengo Algo bajado aquí No, lo tengo todo full Eh... Cuidado, eh Bailar contigo Y olvidarme de la gente Así que es rumba Que la vida lo que pide Rumba Yo te voy a dar pumba Si tú quieres que vayamos Aparte Y te das probar Rumba Baby, si esa gana Que tú tienes Son curiosas Te la voy a quitar Dime si me quieres Si quieres Tío, pues Bueno, ahora digo Mis conclusiones Puedes ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Debe de algo conmigo Conmigo si quieres Debes Debes ser más atrevida Y yo lo sé Esta noche solo quiero verme con él Y que nadie puede ver Y que no sepa dónde estamos Ni el nombre del hotel Ahí Encerrados Top, top, top Top esta entrada Top Guapísimo Guapísimo Chao Chao Emilia Ahora Es el típico estribillo Que la primera vez Que lo escuchas Dices Bueno Pero luego Es muy pegadizo Hostia El suelo Este suelo Este suelo Es igual que el de mi casa Tío Es completamente igual Que el de mi casa Aitana Ah, no Está aquí Era todo un sueño Se desmayó Conclusión Tenía O sea Lo que decía por el título Tenía muchísimo hype Especialmente por Petazeta Porque hacía tiempo Que no la escuchaba Y tiene un tremendo flow Increíble Y me gustaba mucho la mezcla De mezclar Aitana Con la esencia de Aitana Emilia Que se junte Es como muy natural Aitana y Emilia Aunque sea Emilia Más reggaetón Más urbano Y tal Pero la mezcla Es como muy coherente Y de repente Meter Petazeta Me molaba mucho Muchísimo Muchísimo No sé Pensaba que le iba a dar Un rollo muy especial Y sinceramente Para mí Las que mejor lo hacen Son Aitana y Emilia Petazeta Está bien su trozo Pero joder Me hubiera gustado Mucho más rollo No sé Algo mucho más Especial Muchísimo más especial Pero no sé Yo me quedo Con la entrada De Emilia Para mí Es lo más top De la canción Esto 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 Mira El Ponle play Tío Ponle play Topísimo Y ahora Está Está Buah Está guavísimo Este dedo Tío De verdad Emilia Tío Qué guapo El trozo El escribido De Aitana Bien Cada vez más Pegadizo Y Petazeta Quiero que haga un remix Petazeta De este mismo tema Que sale Petazeta Y que lo reviente Muy 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 guapo Sobre todo el trozo De Emilia Muchísimas gracias Por estar ahí Viendo esta reacción Déjame en los comentarios Tú qué opinas Quizás piensas Todo lo contrario Que yo Y me parece muy bien Que me lo pongas En los comentarios Para poderlo leer A lo mejor te encanta El trozo de Petazeta No lo sé A mí la verdad Que se me ha quedado Un pelín flojo Pero bueno Y nos vemos mañana En la siguiente reacción No te olvides Primer comentario Mi último videoclip Para que lo puedas ver Te va a gustar Un besito donde estés Chao Suscríbete Si no te has suscrito Que es completamente gratis Chao 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 Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Y que no me digas Nada de nada Todo cambia Como yo esperaba Quiero probarte Toda Cuando me digas No me tires un besito Muérdeme la boca Que lo necesito Tu estilo de vida Me ten alocado Me quita el estrés Y vivo enamorado Solo tenemos que confiar No paremos de caminar Los dos juntitos Frente al mar Déjate llevar Tu eres un desplazón No te vayas Si te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¡Gracias!